¿Qué es lo que sacaron? ¿Qué fue lo más grande? Un pescadito. No, no, esa es principiante total. Suerte de principiante. Yo sé que es un mandué. Mandué, sí, la segunda pieza fue un moncholo. La que me ayudó a ganar. Decían ahí, aclaraban, compartiste con otro chico los nueve puntos, pero después ganó la tuya que fue... Ganó mi pieza, la segunda pieza mandó. Sí, por un punto ganó. ¿Y sos de pescar siempre o qué? Sí, me gusta pescar, me gusta mucho pescar. El año pasado también participamos, pero no, nada, nada. Cuarto terminamos, fue en puntaje. ¿Y ahora el premio mayor para la 462? Sí, era hora que toque algo. Bueno, lo festejaron mucho. Sí, sí, obvio, más vale la primera vez que pesqué, así que... No tenía ni idea de nada, había que... No, no, no. Lo que salió. Sí, por eso. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué experiencia? No, genial, hermoso estuvo.